Tercera parte del programa, tenemos como invitado a una persona que conozco 20 años, fuimos compañeros de carpeta técnica en el Ministerio de Transportes, y puedo decir con certeza que es una de las personas más conocedoras de toda la normativa nacional, e inclusive técnica, porque también es ingeniero, nosotros de broma le decíamos el ingeniero abogado, y ahora es ingeniero y abogado, y es el gerente técnico de la Asociación Automotriz. Bienvenido, mi gran amigo Elio Terazona. ¿Cómo estás? Martín, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Recibe el saludo de la Asociación Automotriz del Perú, tanto a tu persona como a todos tus televidentes. Gracias. Bien recibida, se está. Ahora, para hablar con el señor Terazona, tenemos que retroceder exactamente casi 20 años. Y una de las personas más importantes en la creación del Reglamento Nacional de Vehículos, que ya cumplió, perdón, ya cumplió 20 años. Es el señor Terazona. ¿Qué cambiarías o qué expectativas que tenías hace 20 años han cumplido, tocando primero en esta parte el Reglamento Nacional de Vehículos? A ver, Martín, cuando elaboramos el Reglamento Nacional de Vehículos en el año 2023, nosotros vivíamos una coyuntura... ¿2013? Perdón, 2003, vivíamos una coyuntura diferente a la de ahora. La importación de vehículos usados era muy fuerte. Te acordarás tú. Es cierto. Tanto así que en el año 2001, en el Perú se importaban 80.000 vehículos usados y solo 10.000 vehículos nuevos. 80.000 vehículos usados. Una coyuntura desastrosa para el tema climático. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Entonces, la prioridad se dio a establecer requisitos técnicos vehiculares que traten de mejorar la calidad de los vehículos usados que se importaban. Para los vehículos nuevos no se dio demasiados estándares. Tanto así, por ejemplo, yo siempre hago la pregunta, ¿cuántos airbags debe tener un vehículo nuevo que se importa al Perú? Siempre me responden uno, dos, hasta cuatro. La verdad es que de acuerdo al reglamento, cero. Pero sin embargo, más del 90% de vehículos que se importan al Perú tienen al menos un airbag. Eso no es porque lo obligue el reglamento, sino por la autorregulación. Claro. Yendo a tu pregunta, ¿qué cambiaríamos? Yo creo que han pasado ya 20 años de vigencia de este reglamento. Nosotros, el 2021, hicimos una propuesta al Ministerio de Transportes para implementar nuevos requisitos técnicos de seguridad. Airbags, ABS, EBD, control electrónico de estabilidad, cabezales de seguridad en todas las filas de asientos, porque el reglamento solamente establece en primera y segunda fila. Sí, es exacto. Igual con los síndrones de seguridad. Es decir, el reglamento nacional de vehículos necesita ser actualizado estableciendo estos nuevos requisitos técnicos de seguridad que la industria automotriz, por el desarrollo, ya lo tiene prácticamente... Irregulado por la praxis, por la costumbre y por los valores. No está en una norma. No, no lo está. Ahora, ¿y la respuesta del Ministerio? Bueno, no ha habido respuesta, lamentablemente. Hemos presentado el documento, nunca nos han respondido. ¿Cuándo fue presentado, disculpa? 2021. Y fíjate, es una propuesta que hace la propia industria automotriz. O sea, está diciendo, señores Ministerio de Transportes, necesitamos que el reglamento nacional de vehículos se actualice estableciendo estos nuevos requisitos técnicos de seguridad. Una consulta, disculpa que es una pregunta tan cruda, ¿no? O sea, conocemos la calidad y el apoyo técnico que tiene la asociación automotriz. Pero ustedes, ¿esto ya lo regula en la interna, con sus proveedores, con sus directores, con sus asociados? Claro que sí. Por eso es que te digo que, y tú vas a ver en el mercado peruano, existen muchísimos vehículos que tienen esas tecnologías. Pero no todos. No todos. No todos. Como te digo, más del 90% de vehículos que se importan al Perú ya exceden largamente los requisitos técnicos que establece el reglamento. Pero existe un 10% que, lamentablemente, por no existir una norma, no los puedes coaccionar, exigir, para que cumpla. Exacto, Martín. Y es por eso, como te digo, que la propuesta que nosotros hacemos es, tiene que revisarse este reglamento nacional de vehículos para actualizar a los nuevos estándares. Y disculpa que sea tan crudo, ¿no? Pero si hubiera un accidente dentro de ese 10% y hubiera fallecido, yo miraría al Ministerio de Transportes y a la Presidenta de la República. Mira, lo que pasa es que ya hay accidentes. Tú conoces el caso del accidente que ha pasado el día de ayer, el taxi que se empotra en este semirremolque, o hace un mes el ómnibus de flores que se empotra en un semirremolque. Sí, claro. Dime, ¿es posible que ese ómnibus termine en un choque por alcance, empotrándose casi dos metros? Entonces, el reglamento nacional de vehículos establece que todo vehículo, incluyendo remolques y semirremolques... Totalmente de acuerdo, lo reclamamos. ...tiene que tener defensa posterior, es decir, parachoque posterior, para que impida ese empotramiento. Y no lo tenía. Como el caso del accidente de ayer. Pero mira qué interesante, que siempre en un accidente debían hablar con personas que están dentro del sector y saben del tema. Porque cuando va el tema mediático, que es muy delicado, porque es muy delicado, porque también entra en la conciencia de la persona, no analizamos como en un accidente aéreo, ¿te acuerdas que siempre conversábamos? Las causas, las consecuencias y cómo evitarlo. Y lamentablemente, lo que tú indicas, fortalece la posición que mantenemos muchos que estamos en el tema de transporte, para evitar que esto no vuelva a suceder. Por supuesto, Martín. El reglamento de vehículos, a pesar de tener ya 20 años de vigencia... Estamos viejos, mira. Así es. ...de volcanas. ...establece ciertos requisitos mínimos que deben tener los vehículos. En el tema que estábamos conversando, las defensas posteriores, el reglamento establece que debe haber defensas posteriores y defensas laterales. Claro. En el caso del accidente del camión a gas en el choque con la combi de San Martín de Porres, los tanques de gas estaban expuestos, ¿sí? No tenía defensas laterales. Dime, ¿quién es el ente técnico que debe garantizar que lo mínimo que establece el reglamento de vehículos se cumpla? La revisión técnica. Son las entidades certificadoras, en primer lugar, y los centros de inspección técnica vehicular. Podemos ver en pantalla el accidente que pasó en Villa El Salvador. Exacto. Hace un par de años. Nosotros, como Asociación Automotriz, denunciamos... Es un chizo. ...que ese accidente... No, ese accidente, ese vehículo fue en primer lugar un furgón. Exacto. Que cambió a cisterna. Exacto. Tiene que haber, porque la norma sí lo manda, un ingeniero que certificó ese cambio. Exacto. Y cuatro meses antes, ese vehículo había pasado por un centro de inspección técnica vehicular. Exacto, y lo denunciamos, ¿se acuerdan? Exacto, y no pudieron ver todas las anomalías que tenía, sobre todo en la caja de balón. Y una calzada originó el desastre, fue un desastre. Es decir, tenemos un gran problema que los certificadores, los entes certificadores, no están cumpliendo su función. Ahí se necesita mejorar, primero el tema de capacitación a los ingenieros que están siendo encargados. Importante lo que es, capacitación, no hay capacitación. No la hay. Tiene que capacitarse a todos estos ingenieros certificadores, de las entidades certificadoras y de los centros de inspección técnica vehicular, y luego pasarse a una fiscalización más efectiva. Pero no solo del centro mismo, sino también fiscalizar a los ingenieros para poder saber si están en condiciones idóneas para poder realizar esa labor. Para poder certificar. Ahora, acá hay un tema que lógicamente hay interés, o sea, no lo puedo negar, no sería ético no decirlo. Y represento a un gremio que es uno de los gremios más importantes del transporte interprovincial en el país. Pero tampoco eso me hace cegarme ante posiciones del transporte. Debe haber autos colectivos y combis donde no hay transporte interprovincial. Totalmente de acuerdo, lo hemos conversado. ¿Cuál es la posición, que yo la respeto y la sé y luchamos juntos, de estas unidades tipo, en este caso un cúster, que están invadiendo la Panamericana y que ustedes han enviado informes contundentes al Congreso, pero qué mejor que la sociedad automotriz, para que escuche la población, tiene respecto a este tipo de unidades no idóneas, a nuestro entender, quiero escuchar, para el transporte de pasajeros. A ver Martín, antes de expresarte la posición del gremio, debo indicarte que tanto los omnibuses del transporte interprovincial, como estos autos colectivos, ¿no es cierto?, lo proveemos nosotros. Exacto, ustedes lo venden, ustedes lo venden. Si se legaliza el auto colectivo, mis asociados son los que van a vender estos vehículos. Exacto. Y si se promueve el transporte masivo de personas, igualmente son mis asociados. Totalmente, es una respuesta democrática la que va a escuchar. Es decir, no va, nuestra posición no va por el tema comercial. El tema es que nosotros creemos que el transporte masivo de personas debe realizarse con vehículos que ofrezcan mayor eficiencia durante el servicio. En ese sentido, nosotros creemos que es la macrotransportación lo que va a permitir dar una solución adecuada, tanto al transporte en el ámbito urbano como en el ámbito interprovincial. Específicamente, respecto a la consulta que realizas, nosotros, como gremio automotor, hemos emitido opinión, además por escrito, al Congreso de la República. Ojalá que escuche ese baragón. Ojalá. Donde nosotros estamos diciendo que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley que pretende modificar ya la ley vigente y además el reglamento vigente. Es decir, nosotros como gremio nos oponemos a adicionar tipos de carrocerías al sedán y station wagon a ampliar el plazo de permanencia que sabemos que es temporal. Porque así se creó. Temporal. Temporales, ahora lo quieren hacer definitivo, ampliando a 10 años. Claro, ¿y quién es ese proyecto del señor Aragón? Que por favor, señor Aragón. Ya bueno, seguíamos, discúlpame. Porque como te comento, ok, ya existe un marco legal aprobado, existe un reglamento también en base a este marco, a esta ley aprobada y lo que tenemos que hacer es que ese reglamento funcione. Pero para eso hay que respetar la temporalidad para la cual se dio. Por eso alguna propuesta que nosotros hemos hecho en su momento es falta un elemento importante en la normativa. Dado que es temporal, por ejemplo, se debe establecer en un año límite del vehículo que puede entrar a este sistema temporal. Por ejemplo, año modelo 2020. ¿Por qué razón? Porque yo podría comprarme en este momento un automóvil 2023 y pretender entrar al sistema. O sea, ¿no estás de acuerdo, igual que nosotros, y lo digo, con la antigüedad que están dando en el Ministerio de Transporte de estos vehículos? Independientemente de la realidad, la idea, Martín, al darse esta ley es formalizar un sistema que ya existe en la realidad, que no podemos nosotros, perfectamente sabes, tapar el sol con un dedo. Ya existe. ¿Cómo buscamos una solución? De un día para otro no se puede hacer. Es por eso que hemos sido respetuosos de esta ley que estableció esa temporalidad en cuatro años. Entonces, tenemos que aunar todos los esfuerzos posibles para que se respeten esos cuatro años. Pero una pregunta, ¿se respeten esos cuatro años, pero que trabajen a la par de los corredores? No. ¿Que trabajen a par de las rutas Lima, Ica, Lima, Chimbote, Lima, Piura? Tampoco. Tampoco. Lógico, claro que sí. Y que lo escuche la ministra, por favor. Disculpa que sea tan duro, la respeto a la señorita ministra, pero hay una prepublicación que sería una desgracia para todo el país si sigan avanzando con las macros regiones y el mismo, ¿no? Que además relaja muchos requisitos, ¿no? Exactamente. Relaja los requisitos que establece inclusive la ley. Exacto. Entonces, ¿no? El tema de zona rural, por ejemplo, ¿no? Ahora. Mira, nosotros, por ejemplo, te acordarás tú, se dio un proyecto de permitir el servicio en zona rural o en selva con camioneta picado. Sí, claro. Nosotros, créeme, emitimos opinión favorable. Sí, lo sé. ¿Por qué razón? ¿Por qué es nuestra realidad? Y disculpa, acá tengo un secreto. ¿Me llamaste? ¿Qué opinas? Dijan, sí. El BN también opina lo mismo, porque hay que ver la realidad. Exacto. Exacto. Porque no creen que acá es una situación de monopolios, acá tenemos que ver también la realidad del país, ¿no? Pero bueno, creo que llegamos a una parte importante del programa. Estamos con el segmento Caja de Cambios. Señor ingeniero y abogado, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías a partir del día de mañana en el transporte y tránsito? Mira Martín, es bien complicado lo de la varita mágica, pero nosotros creemos que tenemos que empujar la renovación integral de nuestro parque automotor con políticas concretas. Que tienen que incluir políticas que promuevan el ingreso de vehículos nuevos, pero más seguros y más eficientes. Esas políticas tienen que ir, además, orientadas a buscar esa renovación con nuevas tecnologías. Tú sabes perfectamente que en la acción automotriz venimos empujando mucho lo que es la electromovilidad, porque es algo que se viene. Venimos empujando como segundo eje el gas natural vehicular, que no es que sea cero emisiones, pero es un combustible que lo tenemos y es un recurso energético nuestro. Y tercero, venimos empujando la renovación de este parque automotor con vehículos nuevos, con elevados sistemas de control de emisiones, Euro 6. El problema que tenemos en este tema del Euro 6 es que tenemos la fecha para traer vehículos Euro 6, octubre del año 2024, pero no tenemos el combustible. Entonces no podemos nosotros traer vehículos de avanzados sistemas de control de emisiones que funcionen con el combustible actual. Necesitamos tener un combustible de al menos 10 partes por mil. Y una pregunta, la acción automotriz ha reunido con el Ministerio de Energía y Minas, Dirección de Hidrocarburos, sobre este tema. Sí, nos hemos reunido ya hace casi como un mes con el Ministro de Energía y Minas, también con la Viceministra del Ambiente. Nos han ofrecido dar todos sus esfuerzos para lograr que el combustible está disponible en el país en abril del 2024. Sin embargo, posteriormente recibimos un oficio del Director General de Hidrocarburos donde nos decía que no iba a estar disponible el combustible. Pues como, te reúnes y luego te dicen que no, y hay una posición. Ese es el problema del Estado. Tú te reúnes para buscar soluciones y luego con un documento te dicen que no. Y ya sabes el por qué. Exacto. Entonces nosotros si estamos insistiendo en tener fechas claras, tener predictividad, porque resulta que no podemos estar en el limbo. Fabricar un vehículo no es lo mismo que fabricar una licuadora. Para nada. Requiere al menos dos años de planificación en las fábricas del extranjero. Inclusive destrozan carros para ver cómo resiste, cómo aguanta, qué problemas podría tener, etcétera, etcétera. Entonces, Martín, ¿quieren que nosotros traigamos vehículos Euro 6? Nosotros sí estamos a una llamada a fábrica para decir... Pero se van a malograr, que la gente sepa, se van a malograr. Exactamente. Mejor les echas agua. Entonces por eso es que requerimos que ya el Estado nos diga cuándo va a estar disponible este combustible para los vehículos Euro 6. Bueno, yo sé que esta entrevista me gustaría que dure dos horas. Lamentablemente el tiempo es... Pero Martín, te voy a pedir por favor un par de minutos porque tú me preguntaste con la varita mágica que había hablado de políticas de ingreso. También quiero decirte que hay que trabajar en políticas de salida. Hay que trabajar en políticas serias que permitan que los vehículos antiguos y obsoletos salgan de circulación. Totalmente de acuerdo. Uno es el chatarreo. Pero no el chatarreo que se está impulsando ahora de buscar chatarrear omnibuses o camiones que están abandonados, sino que están en circulación. Y lo segundo es mejorar las inspecciones técnicas vehiculares. Yo te agradezco, Elio. Esta no va a ser la primera ni la última vez. Tenemos una alianza técnica de pensamiento con la acción automotriz. Agradezco a todos nuestros invitados. Agradecemos a los televidentes, a los radioescuchas que nos están viendo y no se olviden porque eso es importante. Disfruta la aprobación de PBO las 24 horas del día y encuéntranos a nivel nacional en Claro, Cable Futuro, Cable Mag, EconoCable, Cable Plug, Evelinsac, Super Cable, Cable Mundo Perú, Cable Rehuancayo, Impecable, Buzarrec, Cable Tacna. Sintonice PBO. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.